Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos, el día de hoy me da mucho gusto saludar porque está conmigo el Grupo 440 y quién mejor que ellos para que se presentan, está conmigo Froilán, ¿cómo estás Froilán? ¿Qué toques, platicas primero? Ok, muy bien, soy vocalista de la agrupación del 440, arreglista también. Perfecto, también está con nosotros nuestro... Soy Listan, soy cantante de la agrupación, percusionista y soy el fundador de aquí de la agrupación. Perfecto, también está Víctor. Sí, buenas, ¿cómo están? Yo soy Víctor Antonio, saxofonista del Grupo. Néstor. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Néstor, baterista del Grupo. ¿Y Rogelio? ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Rogelio Ramírez y soy acordeonista. Ándale, pues ya está toda la agrupación. A ver, platícanos primero de qué se trata 440, ya los escuché de tocar, la verdad que, pues bueno, la verdad que sí levantan un evento. Platícanos qué es lo que... ¿Más de? Sí lo aprenden. Sí lo aprenden, sí lo logran aprender, sí lo amenizan. Platícanos de cómo se fundó 440. Ok, la agrupación se fundó hace cinco años, ya tenemos un ratito aquí en el mercado. Hace poquito acabamos de empezar a hacer producciones ya en vivo, producciones, sesiones en vivo, videoclips ya oficiales. Y es una agrupación muy fresca. Realmente estamos ya manejando algo de las canciones del norteño sax, pero ya ha revolucionado ya este género que va ya de anteriormente ha venido arrastrando mucha popularidad aquí en México. Perfecto. Tú eres de los fundadores de este grupo. ¿Cómo surge 440? Así es, ¿no? El 440 surgió hace cinco años, para ser exactos, un 17 de agosto. Ah, están por cumplir el... Estamos ya por ahí por festejar el aniversario y pues a ver qué organizamos, a ver qué hacemos. Pues nació de mi inquietud por la música. Empecé, ahora sí que yo solo trabajaba como solista y trabajaba con una persona que nos llamábamos, era dueto 440. Nos separábamos cada quien por su lado y pues me quedo yo con el... con este... pues no con el nombre, ¿verdad? Pero si no, seguí trabajando con igual, pero me dio la inquietud de saber qué era tener un grupo, cómo se sentía a trabajar con compañeros. Y pues formé, empecé a formar el grupo. Pasaron varios compañeros a lo largo de estos cinco años y actualmente nosotros somos los que estamos conformando en la agrupación. Nos faltan dos integrantes más que, bueno, ellos por cuestiones laborales de su trabajo. Este, no pudieron acompañarnos. Le mandamos un saludo a Alex y a este Armando. Por ahí nos vamos a ver más de ratito y pues así surgió el 440. Perfecto. A ver, platíquenme. Ahorita están promocionando un sencillo. Así es, claro. Que es ahí donde me ven. ¿De qué trata ese sencillo? Híjole, no. Trata de... es un tema de desamor y de amor a la misma vez. Este... Ay, por fin, no se puede las dos cosas al mismo tiempo, ¿eh? Este muchacho sí es bueno. Sí puede, sí puede. Este muchacho es bueno para esas cosas. Nada, no se crea. No, este... es un tema de desamor que escogimos, bueno, mi compañero Víctor, el saxofonista de la agrupación. Él escogió este tema porque le llegó realmente el tema en cuestión de sentimental y todo. Que ya no hagas más porque quiere llorar. Sí, todavía casi quiere llorar. No me llegó sino que pues es algo que mucho en la actualidad pues a cualquiera nos puede llegar un desamor, ¿no? Y pues dije, vamos a armarla y a ver que la gente se identifique para que les... pues les guste. Claro. Así es. ¿Y de dónde toman la inspiración? ¿Ustedes escriben los temas? Bueno, yo soy... Bueno, yo vi, los escuché tocando algunos covers, algunas también que son de ustedes. ¿Este es parte de un EP o cómo es este tema? Es un sencillo, el de ahí donde me ven es un sencillo, es un cover. Este cover es interpretado por Ángela Aguilar y nosotros decidimos pues hacerlo en nuestro... ¿Es su adaptación? No adaptación, sí, sí es cierto. Así es. Sí, pues es un tema de la autoridad de Guzzi Lau. Es este, es el autor original y bueno ya dijo, él es interpretado por Ángela Aguilar y nosotros nos gustó, quisimos hacerla a nuestro modo y con los arreglos de cada quien en su instrumento. Obviamente sí queremos, o cabe resaltar que queremos que la gente nos conozca por nuestra música, por temas inéditos y pues ahora sí que por lo de nosotros, por nuestra esencia, por la imagen que estamos tratando de proyectar hacia la gente. Entonces también escriben entonces? También tenemos temas, de hecho tenemos otro tema, se llama Tú Llegaste, ese ya grabamos el videoclip del día domingo, este domingo pasado. Ok. Y va a salir aproximadamente en un mes, menos de un mes ya que esté preparadito, es otro video, se llama Tú Llegaste, esa canción es de un amigo de nosotros músico. Ahí le mandamos un saludo a Ernesto Hernández, él nos hizo favor de regalarnos esa canción, también es una canción muy padre por ahí para que la sigan toda la gente en la redes sociales. Bueno, espero que el video también lo estén aquí con nosotros. Así es, sí, con todo gusto y pues le damos las gracias por abrirnos este espacio en este lugar tan importante. A ver, ¿dónde van a estar tocando próximamente? El viernes vamos a estar con Traileros del Norte, vamos a estar ahí abriéndole, ¿en dónde el lugar? En el Linzo Charro, en la San Felipe, en Soledad de Graciela Sánchez, en Hermoso Cariño, evento de charrería, charrería nocturna, algo así, va a estar, va a estar, va a estar bueno Traileros y pues ahí nos hicieron la invitación. No, pues charrería y chevecita, seguramente se va a poner bien, ¿no? Y ya, posteriormente te estamos, este, por unas fechas ahí en Charcas, que va a estar Vagón Chicano, vamos nosotros también y en Agualunco. Ahí, en Conjunto Primavera, vamos a estar ahí compartiendo. A ver, ¿y desde dónde toman la inspiración para lo que ustedes tocan precisamente? Bueno, para escribir, bueno, yo también compongo canciones, letras, tengo ahí composiciones mías, pues yo siempre he dicho, para componer hay que tener, este, que te llegue el sentimiento a mí, regularmente a mí me llegan las madrugadas. Y siempre tengo que estar triste para escribir, si no, no puedo, no puedo estar alegre de escribiendo, siempre tengo que estar así como que sentimental, melancólico, algo así, ¿no? Sí, así es, 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 se ocupa el sentimiento. Se ocupa el sentimiento, se ocupa el sentimiento, sí, igual para interpretar una canción o para cantarla, pues ahora sí que echarle todas las ganas, ¿verdad? Para cantarla con el sentimiento, tratar de transmitir lo que uno siente, al cantar una, una melodía, una canción, transmitírselo a la, a la gente, al menos en lo que a mí me respecta es, es hacer eso. A ver, Víctor, ¿qué tal les ha ido con las sesiones que han, que ya han estado comenzando a tener? Pues gracias a Dios nos han ido bien, este, sí hemos tenido, pues buena, buena respuesta de parte de todos y, pues, más que nada, pues agradecerles a todos por abrirnos las puertas y estar un, compartiendo, regalarnos un poquito de su tiempo. Claro. A ver, Néstor, ¿cuáles son las canciones favoritas del grupo? Pues las canciones favoritas para mí, pues es que, pues yo tiene poco que entré, ¿no? Tengo, no tiene mucho que, de hecho el evento que usted menciona ahí tenía, era como que esa era mi segunda tocada con ellos o, pero a mí en lo general, pues, como toco batería me gusta todo, o sea, a todos me gusta ponerle, pues, el mismo sentimiento, no, de las ganas, o sea, no tengo así una, una canción en especial, pero, pues, como que todas, o sea, me, me agrada mucho tocar, pues, cualquier canción, ¿no entiendes? Y allá a ver Rogelio, el Celso Piña Potosino. Sí, no, yo también soy nuevo, pero, pues, también me gusta tocar de todo un poco. ¿De todo? Sí, de toda música. ¿Por qué? ¿No habla o qué? No, sí, pero es muy serio, es serio, es el más serio de la ruta. ¿Cómo si es nuestro Celso Piña de acá? Se transforma ya cuando está en el escenario. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes, cuáles son los favoritos? Pues, nosotros, este, para mí en lo personal, las favoritas del grupo que estamos tocando es algo de lo que se está viviendo el día de hoy, que es, este, lo enamorado, la, la música melosa, como quien dice por ahí, ¿verdad? De la, para la gente que es enamorado, las, las parejitas que andan ahí. O sea, acá se ve de fiesta, ¿eh? Ah, sí, el de promoción, sí, es un poquito como de, de la historia de que él, bueno, él actúa, de que sí le llega el desamor, pero ya después le vale, ¿no? Ah, se ve que se divirtieron, mira, ahí al menos se ve ahí en la pool party y a todo lo que da. Sí, 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 ahí agradeciendo a ADM Producciones también por la facilidad que, que nos están dando de, de producirnos este video tan bonito. A ver, ¿podemos escuchar un pedacito o qué? Sí. O no, no venimos preparados. No, no, bien de la garganta, pero quiero mandarle un saludo a nuestro manager, tenemos un manager, una persona que está delante de nosotros, se llama Iván Calderón, él fue el que nos proporcionó el lugar para hacer lo que fue nuestra grabación de nuestro video y quienes nos está apoyando actualmente, le mandamos un, un fuerte, este, abrazo y agradecimiento público a él. Perfecto, y van a seguir haciendo videos, supongo. Vamos a seguir trabajando en producir, en lo que son las producciones en vivo y videoclips, meternos al estudio, porque hay que estar en el mercado, hay que estar innovando. Muy bien, ahí luego les recomiendo a un grupo que anda también ahí haciendo grabaciones ahí, de, de videos musicales también, para que también tengan variedad. No, sí, claro que sí, muchísimas gracias y pues agradeciendo el espacio. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, este, tenemos regalitos playeras. Así es, tenemos, este, unos regalitos, unas playeras y por ahí para que les digan el número de contrataciones, ahí está. Entonces publicidad de ustedes ya, Juan Regalito. Ahí está, el regalo de publicidad. Ahí están las contrataciones, ahí están también, a ver, ahí, coja el cámara. Hacia el 4448-2706-85, ahí está el número por ahí de nuestro manager, ahí estamos en la orden para todo tipo de eventos. Aquí, quien escriba aquí en los comentarios que quiere las playeras, se las damos, ahí están por parte de nuestros amigos de 440. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, por lo pronto ustedes que hacen nuestras redes sociales, no olviden consultar al Perico Impreso, nos vemos y escuchamos en la próxima.